Llevo días pensando en algo que me impactó mucho. Tengo 89 años y no puedo dejar de pensar en el futuro. Mi nieta me mostró un sitio en internet. Es un sitio donde puedes comprar seguros y así saber cuál es el mejor para ti. Mi vida ha sido tan distinta. Cuando era joven no había información. Aprendías por casualidades. Recuerdo cuando la mamá de una compañera del colegio estiró su mano para pasarme una goma de borral. Yo alcancé a ver un número tatuado en su muñeca. Cuando le pregunté a mi compañera, ella me contó sobre algo llamado Segunda Guerra Mundial. Solo por accidentes como ese podías aprender algo. El mundo entero estaba en crisis y acá no se sabía nada. La falta de información es capaz de hacer mucho daño. A mí me terminó provocando el dolor más grande que he tenido en mi vida. Alrededor de mis 24 años tomé la decisión de ser actriz. La vida me había llevado por otro camino. Uno más tradicional. Estaba bien casada y tenía dos hijos. Las ganas de actuar me consumían. Ellos no sabían lo que era el teatro. Era una rareza que una mujer fuera actriz. Entonces lo condenaba. Producto de ese desconocimiento fue como estos familiares y una jueza dictaminaron que yo no estaba capacitada para criar a mis hijos. Y me los quitaron. Tuve que irme de mi casa. Sola. Así tomaban las decisiones las personas. Hoy la cosa es tan distinta. Incluso hoy existe un lugar donde puedes comparar. Parece trivial, pero no lo es. Hoy vivimos en un mundo abierto. Veo un futuro esplendoroso, pero lo veo con cierta nostalgia. Porque es un futuro que yo no voy a poder vivir. Pero dulce. Fuerte con ese partido, pero está con un áud. Un áud. Un áud. Un áud. Un áud.